Hoy precisamente decía, el pueblo, los vecinos, tienen la facultad de supervisar todos los pasos del alcalde. Como que a mí se me dejara un cheque firmado, ¿no? Y entonces vengo yo y lo lleno, ¿no? A mi antojo. Pero el pueblo, ¿no? El pueblo necesita saber de cuánto fue el cheque y en qué lo invertí. Y entonces en este sentido, este compromiso político de transparentar, para mí esta es una buena herramienta para que ellos puedan sentirse satisfechos de que su alcalde realizó un proyecto, lo hizo de manera eficiente y transparente, entonces con esto logramos nosotros, que es una de las metas que tenemos, recobrar esa confianza que muchas veces se pierde en el político. Entonces también en este compromiso, yo les decía a Jorge el otro día, discutíamos este tema, ¿cómo vamos a garantizar de que este programa pueda tener esa continuidad después de que nosotros entreguemos el poder, el mando? Preocupa, y esto surgió en una actividad que teníamos con Jorge fuera del país, y se nos hizo la consulta, ¿no? Entonces nosotros, en acuerdo municipal, vamos a dejar establecido, protegido este programa para que no sea corto plazo. Entonces es un compromiso que tenemos prácticamente, no solo con el programa, sino que más que todo con el cuerpo, ¿no? Entonces de ahí parte también. Y lo otro es que en el seno del consejo municipal tenemos a una persona que prácticamente es la intermediaria, es el enlace para con el equipo de trabajo que tenemos, que por cierto son cuatro, ¿verdad? Los administradores están Jorge, José, Santos, y el representante, por decir, de la municipalidad, con ellos, y mi persona también. Obviamente el alcalde no, o sea, el tiempo no le alcanza para estar en todas las reuniones. Pero tenemos a este representante que esto fortalece. A mi juicio es un paso casi que indispensable para que se mantenga en compacto, para que exista esa comunicación del equipo de trabajo hacia el consejo municipal. Entonces son puntos para nosotros estratégicos para avanzar y para alcanzar el éxito con este programa. Luego también el impacto bastante importante es que el presupuesto es bastante bajo. Nosotros hemos hecho la evaluación, hemos instalado equipo que en realidad no tiene un costo demasiado alto. Yo no sé si en otros países, yo creo que Bolivia, ¿verdad? Lo decían de que el costo por el servicio de internet es bastante alto, pero en el caso de Paxum o Guatemala tenemos ese beneficio que es bastante accesible. Luego también lo que es el presupuesto de pago de salarios, pues andamos en un rango bastante, bastante accesible. Luego la modernización en el municipio, lo hemos dicho también de que, por ejemplo, en recepción, la entrada ahí en, ¿cómo se llama? El despacho, el alcalde o de los consejos, o mejor dicho, de los concejales, tenemos una computadora. Entonces, cualquier vecino que quiera llegar mientras está esperando su turno puede accesar a una computadora para realizar algunas tareas e incluso algunas consultas directamente en nuestro portal. De igual manera tenemos también para los niños en la biblioteca. Entonces, son dos computadoras que están al servicio de ellos y aparte de esto que hemos hecho cambio del equipo, del personal administrativo para que exista dentro de la municipalidad esa red y que cualquier información que nos llegue, pues en el instante todas la tengamos. Ejemplo, la semana pasada un vecino nos hace la denuncia. A una cuadra de la municipalidad, tal drenaje se dañó. ¿Y cuál es la respuesta de la municipalidad? A los dos minutos la asistente me pasa el mensaje y me dice, alcalde, tenemos un problema. Bueno, entonces, conéctese con la oficina de los síndicos y enmendemos este problema. Entonces, yo lo veo como una oportunidad para que los vecinos apoyen y de esa manera lograr las correcciones inmediatamente.